Tenemos comunicación telefónica, Cecilia, y vamos a recibir en Informadísimas a Ana Fasecas, precisamente de Cannabis Medicinal Tandil. Le vamos a dar la bienvenida y queríamos conocer, ¿no?, cómo viene funcionando la ONG y algunos proyectos que tienen a futuro. Ana, bienvenidas a Informadísimas. Le saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo estaba arriba de la bicicleta fija, porque si no, es como todo el mundo al no poder hacer esta actividad. Tenemos que buscar otros recursos y, bueno, cuidarnos al máximo. Y, bueno, acá estamos. Perfecto. ¿Qué te puedo contar de nuestras actividades? ¿Cómo vienen trabajando? También si hay muchas que se han suspendido, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto. Exactamente. Por ahora, la universidad es donde nosotros hacemos la informativa. No sabemos qué va a ocurrir en la primera de abril. En la primera de marzo la pudimos hacer, el primer sábado de marzo la pudimos hacer. Ahora en abril no sabemos, porque, bueno, es como todo. No sabemos qué va a pasar y hasta cuándo va a durar todo este protocolo. Así que tenemos a disposición el teléfono del canal de Medicinal Tandil, que es 2494-6014-61. Por si alguien quiere hacer una consulta. De todas maneras, nosotros seguimos trabajando vía mail, vía WhatsApp, con los proyectos que tenemos para después de julio, que es esta cuestión de la capacitación de los profesionales. Pero, bueno, está todo como stand-by, aunque nosotros seguimos conectados, por ejemplo, con Melisa Ereco, la diputada provincial, que nos apoya tanto. Bueno, estamos trabajando en un proyecto con ella, pero todo depende de cómo las cosas se vayan desarrollando. O sea, precisamente, Ana, ¿de qué va ese proyecto? Entendemos, por supuesto, siempre la temática. Sí, claro. Nosotros consideramos que debido a la gran cantidad de profesionales que acompañan a los pacientes con el tema del canal medicinal en Tandil, lo que se necesita es una capacitación, pero no una jornada como solemos hacer nosotros de un solo día, sino que una capacitación, digamos, cuatrimestral, donde invitaríamos también a médicos y veterinarios de la provincia de Buenos Aires. O sea, que sí, una capacitación C de Tandil. Para esto, estamos trabajando también con el municipio, con el Honorable Consejo de Liderante, el Sistema Integrado de Salud, por supuesto, la universidad, con la facultad de la Sistema Universitaria y la Asociación de Abogados de Tandil y el Colegio de Abogados de la Departamental Azul. En realidad, estábamos en los primeros pasos, pero pasó esto que nos afecta a todos, pero igual nosotros seguimos viendo cómo será posible implementarlo cuando esto pase, ¿verdad? Bueno, estamos todos esperando lo mismo. Ana, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos aquí con la radio y con el... La mamá te vuelve a reiterar si te preguntan el teléfono. El teléfono, sí, lo hemos agendado, pero por favor, reiteralo vos, ¿cómo no? Lo reitero, 2494-60-14-61. Y ahí se pueden comunicar por cualquier consulta y nosotros en nuestra página, que es Canabis Medicinal Tandil, con doble N y B larga, que tienen que entrar por Google, no por usuario, porque es una página, vamos publicando cuando tengamos novedades de cómo se van a ir desarrollando las actividades. Nuevamente, muchísimas gracias, buenas jornadas. Gracias por comunicarse, que estén bien, adiós, gracias. Ana, Faseca, de Canabis Medicinal Tandil. Bueno, repetimos una vez más el número para aquel que tenga alguna inquietud. Están también con actividades suspendidas. Obviamente, 2494-60-14-61, importante para agendar. ¡Gracias! ¡Gracias!